1, 2, 3, 2, 1 No hay necesidad, yo no fumo, ya estoy arriba Rapeo, les cae mi saliva En las nubes rápido, furioso, lo hago pa' dolorecida Algo cuna de la independencia, soy independiente Lo hago a mi manera, rima caliente, mejor rap Espera, no le cambies de canal, pa' la gente eso es real Para el rap ideal, mucho vocabulario en mi mente Diario, no, yo lo hago siempre Empezando y mejorando, encontrando mi talento Ya lo hagué, los que me apoyan, mi agradecimiento Creciendo es lo que sigo haciendo Mentiras sigues diciendo Si me la tiras yo te la regreso, yo si puedo Lo que me digo, mi rap es progresivo Mi voz les dará su merecido Sigo, en el rap he crecido Te lo dejo claro, en esto yo no paro Porque yo lo hago solo 15 años, yo no me demoro Digo para el rap es mi lema Lo tiro sin problema, sin problema Si otro tema, otro tema Tirando rima buena MC Guerrero, aquí les digo Y aquí me quedo No tengo cadena Para mi gente no me da pena Lo tiro, no lo recojo, lo mío suena Tu hablas, yo rapeo Te asombró, no es juego Si fuera sería Y apelé, mi estilo es grande Tuyo no se ve El rap lo conozco Tú eres extraño Mejorando cada semana Mes y año Yo si puedo Duro vengo Avanzo, no me detengo Derribo Aplazando con este estilo Pesado como kilo Sin control no tengo pleno Rap verdadero, no Reggaetón A lo alto voy Rap en mi mente Y no sales subiendo Sin que falle Pa' la calle Mi ciudad de arriba Represento a Guanajuato Si no sabes nada de mi Me ganas nunca Los dejo en mute así Si Sonido 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 Sonido